Bueno, la verdad que... Que la medalla de oro es la medalla de oro. Sinceramente, ser campeón es ser campeón. Pero este tiene muchos ingredientes, como usted ya lo menciona. El jugar todo el campeonato sin salir de un solo minuto, creo que este lo hace un poco más especial. No solo por haber jugado, sino por todo lo que había pasado anteriormente. Sino por las cosas que logré cambiar y... Darme cuenta en este momento que lo que hice fue para bien. Y disfrutar del título nada más. Gracias, Alías Palma. Felicidades. El primer hombre que va a recibir la medalla es Patrick Pemberton, el guardameta de Liga Deportiva La Polense. Lo ha mencionado como figura del Campeonato Nacional. Voy a acercarme, dígame, Bolgón. No, no, hay que recordar que Patrick es parte del plantel que tiene cuatro campeonatos, igual que Oscar Ramírez, que tomó la titularidad cuando llegó el macho y usted lo tiene ahí a su costado. Aquí tengo a Patrick Pemberton, venga, para que se acerque nuestro compañero Gonzalo Chumán. Muéstrenos esta medalla merecida de campeón. Patrick, ahí ustedes la pueden observar. Un título luchado hasta el final, sin duda alguna, ¿no, Patrick? Sí, la verdad es que creo que nada, agradecerle a Dios, ¿no?, por todas las bendiciones que nos ha regalado y máxima en este torneo, ¿no? Entonces, bueno, a los compañeros que se esforzaron al máximo y sabemos que no iba a ser fácil, ¿no?, sumamente difícil, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios que las cosas se logró. Alfonso es de los que más molesta, que ahí lo veo haciéndole muecas y demás. Todos, todos, todos estos, todos molestan demasiado, todos. ¿Molesta usted, Alfonso? Soy el más serio de aquí. ¿Más serio? Sí, eso, sí. ¿Él es el más serio, Dexter? No, no, para nada, para nada. Es el más charlatán. Bueno, ¿le están diciendo el más charlatán o sea, Alfonso? Me marcan, me marcan. No, el más serio soy yo. Más serio, más serio, aquí no hay nadie serio, la verdad. ¿Ninguno serio? Hay nadie, nadie, desde Patria hasta Machillo. ¿Hasta Machillo? Hasta Machillo, no hay nadie serio. Bueno, ahí está parte de este equipo de Liga Deportiva La Juelense. Venga para acá, Christopher Meneses. Lo veo con camiseta de la barra de Liga Deportiva La Juelense. También ellos les ayudaron a ustedes durante todo el campeonato. ¿Los apoyaron, no, Christopher? Sí, siempre nos apoyaron por ahí. Agradecerle a Chito, a los del bombo, del quilombo rojo, que fueron los que me hicieron la camiseta con dedicatoria. Entonces, también les había hecho la promesa de celebrarlo así y aquí está, ¿verdad? Muéstrenos esa camisa. Ahí está, para el perro Meneses, de la barra de Liga Deportiva La Juelense. Felicidades. Felicidades. Felicidades a Christopher Meneses.